Hola Tauro, en la salud puedes tener algunos desajustes físicos que te causarán problemas en esta jornada. Tu estado físico es bueno, pero tendrás tendencia a sufrir dolores de garganta e incluso algunos dolores leves de cabeza. Intenta solucionar esto descansando todo lo que puedas. En el aspecto económico-laboral, seguramente en la jornada de hoy tengas la necesidad de introducir cambios en tu casa, porque te apetecerá cambiar sus energías. Es probable que te dé por gastar bastante en el día de hoy en muebles nuevos o simplemente en plantas o objetos que sirvan para mejorar el ambiente de tu casa. Y en el aspecto emocional, intenta tener más paciencia de la habitual en esta jornada, ya que es probable que la necesites para tratar con alguna persona cercana a ti. Quizás tengas alguna disputa con algún amigo íntimo que te pondrá un poco de los nervios. Procura no enfadarte demasiado ni perder los papeles. ¡Hasta mañana Tauro!